Pre-francés. Ahí no me molesta mucho, ¿eh? ¡Ah, ya! Sí, se arregló. Cuatro. Cinco. Ahora, cinco. Seis. ¡Uh! ¡No, vamos! ¡Hace! ¡Hace! Ya, ahí sí. Vamos, vamos. ¡Ah! Pre-francés. Vamos. Ahí está bien, ahí está bien. Aquí lo pueden hacer con la barra Z o la barra recta. Así como lo está haciendo él. La barra va a ir detrás de la cabeza. Hay que tener mucho cuidado porque si te lleva el peso, puede caer a la frente y ya fuiste. Vamos a juntar el codo lo más que podamos. En este caso, sus brazos son bien grandes. Él se siente cómodo en esta posición. Al juntar más, le va a molestar el lombo. ¡Eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡Dale! ¡Solo! ¡Dale! ¡Bien, bien! ¡Va! ¡Solo, solo, solo! ¡Deja, deja! ¡Solo, solo! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Yo te sigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Va! ¡Muy bien! ¡Júntan los codos lo más que puedan! Cuando hay una buena cantidad de masa muscular en los brazos, a mucha gente les es incómodo juntar. ¿Ya? ¡Bien! ¡Está bien! ¡Está perfecto! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Inhalo! ¡En la fase excéntrica! Cuando bajo, cuando subo, ahí, donde se acortan los tequidos, ahí boto el aire. ¡Exhalo! ¡Y ahí aprieto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Si él no tendría ese maori, no creo que pueda cargar ese peso. ¡Vamos! ¿Cuánto va? ¡Una, una, una! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Está bien! ¡Solo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Uno más! ¡Vamos, Río! ¡Bien! ¡Ya! ¡Bien, bien hecho! ¡Uh! ¡Vamos, Dani! ¡Dani, vamos a entrenar! ¡Vamos a entrenar! ¡Tú dijiste! ¡Vamos a entrenar! ¡Brazo, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Dani! ¡Yo te sigo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Uh! ¡Uno! ¡Baja, Dani! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso es! ¡Dos! ¡Solo! 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 ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuatro más! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! ¡Cifo! ¡Vamos! ¡Seis! ¡Dos más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien hecho! ¡Ese es! ¡Pues! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Yo te sigo! ¡Bajas! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí ya! ¡Ya! ¡Uh! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Solo! 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 ¡Ocho! 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 ¡Vamos! 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 ¡Uno va! ¡Uno va! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien sin globo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Eso! Esa es la diferencia cuando entrenas con un partner. Cuando entrenas en equipo a veces haces cosas increíbles. Saca fuerza hasta tu dedo gordo. ¡Bien! 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 ¡Bien!